Amado casero, por solo una noche, la reina del cielo seré. Tu esposa es María, entre peregrinos no nos conocía. Y alegrinos, peregrinos, reciban este ritmo. Y aunque sobre la morada, la morada, un dolor de corazón. Y alegrinos, alegría, alegría, cosa considerada. Que tu esposa es María, entre peregrinos no nos conocía. Dale, 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 no pierdas el tino. ¡Arriba! 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 ¡Ya le diste todo! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba, dos! ¡Ahora! ¡No! ¡Eso si tiene tino, ya le diste una! Ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Una, dos, tres! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los que siguen, los que siguen! ¡Los que siguen, adelante!